El municipio de Ciudad Bolívar está ubicado en la subregión del sur de este antioqueño. Es un municipio que basa su economía en el cultivo del café y la ganadería. Cuenta con sitios de singular belleza paisajística. Además, Ciudad Bolívar es un municipio de gente trabajadora, que hacen honor a esa estirpia arriera y antioqueña. Cuenta con tres instituciones educativas urbanas y tres rurales. Cuatro centros educativos rurales con director, tres de ellos con secundaria en la metodología postprimaria, con proyección para convertirse en institución educativa rural y 20 centros educativos rurales. Atendiendo una población en el área urbana de 3.680 alumnos y rural de 2.338 alumnos. De igual manera, cuenta con una planta de 182 educadores vinculados en propiedad y 21 en provisionalidad, además de 12 docentes contratados en la modalidad de administración. Se cuenta con un plan educativo municipal aprobado por el Consejo Municipal, cuyas principales líneas estratégicas son Teniendo como objetivos, definir para las instituciones educativas, planes educativos institucionales en sus componentes curriculares. Obtener una educación de calidad en todos los niveles que se traduzca en altos índices de rendimiento, en pruebas internas y externas de evaluación. Brindar una educación universal con cobertura y procurar la permanencia con calidad de los estudiantes que ingresan al sistema educativo formal. Dotar a las instituciones educativas de los recursos pedagógicos, físicos y financieros suficientes para el cumplimiento de los planes educativos institucionales. Estructurar una organización funcional y eficiente que sirva de soporte para la gestión educativa. Uno de los principales retos del Plan de Desarrollo Municipal para este cuatrenio es el de fomentar la cultura del emprendimiento como una nueva forma de educar la juventud de Ciudad Bolívar. Transmitir en todos los niveles escolares conocimientos que permitan formar actitud favorable al emprendimiento, la innovación y la creatividad, y desarrollar competencias para generar empresas que constituyan un soporte fundamental de los programas educativos con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de sus capacidades emprendedoras para generar empresas, con una visión clara de su entorno que le permita sumir retos y responsabilidades. Se ha contemplado el incorporar al interior del Plan de Desarrollo 2012-2015 una línea específica que propenda por la generación de espacios alternativos de progreso a los jóvenes y bolivarenses. Lo que se pretende es formar una nueva generación de emprendedores que soporten el desarrollo de Ciudad Bolívar, bien sea como empresarios, empleados o comerciantes. ¡Gracias!